La virtualidad se toma nuevamente a la Universidad del Magdalena. Desde diferentes rincones del país, docentes y estudiantes de la Alma Mater iniciaron clases del primer periodo de 2021 con la incorporación de herramientas tecnológicas que permiten desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje de manera remota. Al comienzo no fue fácil, la pandemia nos tomó por sorpresa. Sin embargo, soy fiel creyente al alto potencial que tiene la educación de transformar la vida de las personas, principalmente la vida de estos jóvenes que ingresan a la universidad con muchos sueños. Entonces, he buscado la manera de seguir llevándoles una educación de calidad a través de estos nuevos ambientes de trabajo virtual. La universidad se preparó con la adquisición de herramientas, no solo físicas, dispositivos físicos, sino también las plataformas y los recursos tecnológicos para la orientación de las clases de los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Estamos trabajando ya con implementación casi que al 100% de la plataforma Brightspace con la cual se le puede hacer seguimiento no solo a los encuentros sincrónicos y asincrónicos, sino también al proceso o al progreso de las clases de los estudiantes. Con todos estos aportes de la universidad ha sido buena mi experiencia. Presentamos problemas, pero ya por, digamos, los incidentes de la localidad en los que nos encontramos, como los de la electricidad, como los del internet, y todas esas temáticas, digamos, a lo que podría depender de la universidad, sin embargo, sus líneas de atención, de lo que ha sido el seguimiento a la comunidad estudiantil, ha sido beneficiosa, y esas complicaciones, digamos, no las ha hecho de mucha gravedad. La Universidad de Magdalena creo que se ha destacado mucho por cómo ha tratado de sobrellevar las cosas. Creo que esas son estrategias muy buenas y que nos demuestran que la educación de verdad está avanzando y que la Universidad de Magdalena está aportando a que nosotros mejoremos en eso. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.